Yo soy el fío de nada Y no es por nada, pero cuidado A mí que no me apatalla Y me presuma el pipiripao Yo soy el fío de nada Y no es por nada, pero cuidado A mí que no me apatalla Y me presuma el pipiripao Porque yo sí soy carita Pregúntale a las maritas Porque yo sí soy carita Pregúntale a las pierditas Ay, 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 mi carita Todas dicen no es por nada Las duelas y las pierditas Prefieren su peores nada Yo soy el fío de nada Y no es por nada, pero cuidado A mí que no me apatalla Y me presuma el pipiripao Yo soy el fío de nada Y no es por nada, pero cuidado A mí que no me apatalla Y me presuma el pipiripao Porque yo sí soy carita Pregúntale a las pierditas Pregúntale a las pierditas Porque yo sí soy carita Pregúntale a las pierditas Ay, 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 mi carita Todas dicen no es por nada Las duelas y las pierditas Prefieren su peores nada Pregúntale a las pierditas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay lo que decir, ya no te queda más que presumir Ahora se toca a ti, irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí, que todo va Nunca pensabas que yo me enteraba Que andas con otro mientras yo viajaba Nadie me dijo ahora si te pide Y tú pensabas que era Pires Luis Ahora te sientes mal, ya no hay lo que decir Ya no te queda más que presumir Ahora se toca a ti, irte lejos de aquí Y yo me quedo aquí, que todo va Y yo me quedo aquí, irte lejos de aquí Y yo me quedo atrás de buscar en tu caridad Que te queda quieto No te despidas así, que no dejes que ambición Volver a quererte Y te quiero levantar por las suegras que me da Ambición de cáncer No te dejes que ambición No te dejes dudas de mí Yo me pienso en mí Que no quiero perderte Aunque el destino te lleves a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui y me dejas tu amor Si te quiero de verdad, por eso es que no hay adicción de creerte No te olvides que yo, para ti siempre fui y me dejas tu amor No te olvides que yo, para ti siempre fui y me dejas tu amor Hey! 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 Bien chiquillas, vamos a bailar Juntitos de la mano, vamos a gozar Solo tú y yo, mi amor Oh, baby, yeah Oh, baby, yeah Disk, прик, tweet, baby Ya gotta take me by my hand, baby A me borran like this Alles разр chance My daddy is sleepin' And my mom is not around My daddy's just sleepin' And my mom's not around ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca piste estar siempre, volaste de mi lado Y solo me he explicado recuerdos de tu amor Como has hago doctrina, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Tú fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me he explicado recuerdos de tu amor Eternas son mis noches, que lentes de agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza viviré su por mí Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Y solo me he explicado recuerdos de tu amor Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, nos echan a morrecer Mi novia me dio una tarta, tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura, que yo ya me ha de rogar Que pensaba esa criatura, que yo ya me ha de rogar Mejor citas he tenido, y les he pagado más Mejor citas he tenido, y les he pagado más Con ti más esa criatura, que yo ya empieza a enamorar Música Música Ay, le va la despedida, a quien se las vengo a dar Música La que no se quiera ver, canta con la edad Música Música Música